Bueno, este es el turno de las archiveras y directora del Centro de Conocimiento de la Casa. Yo he colaborado con ellas, con lo cual es especialmente emotivo el presentarlas. Van a tratar sobre un archivo que es llamado el archivo BAER y que tiene precisamente una forma de adquisición peculiar que contarán, una forma de procesado peculiar que contarán y una forma de trabajo actual que también contarán. No voy a hacer yo de spoiler. En todo caso, recordando cuestiones que ha tratado Laura Miller, la palabra estratigrafía, que a ellas también les cuesta, aparecerá por ahí. Y también habrá unas reflexiones muy interesantes sobre el tipo de cuadro de clasificación que se puede usar en un archivo que documenta la obra gráfica de Pablo Picasso, que supongo que todos y todas conocéis. Así que os dejo con ellas, con Brigitte BAER y con la interpretación archivística que están haciendo del trabajo de esta documentalista catalogadora de la obra de Pablo Picasso, de la obra gráfica de Pablo Picasso. ¿Estáis conformes? Mucho. Gracias. Tienes escaleras ahí. Sí, me he dado cuenta ahora. Bien, nosotros queremos explicar muchas cosas en poco tiempo, así que iremos un poco rápidas, pero espero que lo logremos. Nuria y yo presentaremos un trabajo que estamos haciendo conjuntamente, que es una propuesta de clasificación no funcional, que sería un poco ortodoxa en el marco de la archivística moderna. Será una clasificación de un fondo del Museo Picasso de Barcelona, en concreto, como ha dicho Jorge, del fondo de Brigitte BAER. Para entender esta ponencia, queremos explicar un poco el recorrido que hemos hecho y las redacciones que hemos hecho, porque pensamos que de esta forma quizás se entenderá mucho mejor. El Museo Picasso de Barcelona empieza su estrategia en 2009. Había muchos documentos, pero no se había organizado el archivo, como pasaba también con muchos otros museos. O sea, no es que fuera algo propio de aquí. Al poco tiempo de empezar con las estrategias de archivo, en 2011, dos años después, coincidiendo con la inauguración del centro de investigación, que es el paraguas que acoge el archivo, hicimos una especie de declaración de intenciones con este proyecto expositivo que llamamos Picasso 1916, Huellas de una exposición con la idea de explicar o comunicar que queríamos ir hacia esta idea de archivar y exponer como un todo, esta idea de que los archivos forman parte de las colecciones, en definitiva, que el museo consideraba la documentación como parte del lenguaje del arte. Pero, a pesar de haber hecho esta declaración de intenciones y hemos hecho exposiciones, como Imanel Higoya ha comentado al principio en la presentación, pues quisimos poner el foco en el trabajo de ingreso y organización para conservar bien, para garantizar el acceso y poder trabajar también con esta nueva mirada. De forma que, en 2020 más o menos, ya teníamos en el museo un núcleo de archivos picasianos ya consolidado con un nivel de organización óptimo, siguiendo criterios archivísticos. Y es en este momento cuando consideramos que ya podemos dedicarnos más o poner énfasis en esta idea del archivo como entidad viva, cambiante, bueno, conservándolo como una representación fluida, construida socialmente, es decir, todas estas cosas que ya hemos escuchado esta mañana y que iremos escuchando a lo largo del día y mañana también. Por ello, uno de los proyectos, el proyecto principal que propusimos y en el que estamos trabajando, que titulamos práctica archivística en el arte, para poder confluir en una cosmología de archivos picasianos. Es cierto que hace años, hace 15 años, que los museos del mundo trabajan en esta dirección y en nuestro país al menos hay un proyecto pionero que todos conocemos, que ha organizado la Fundación Antoni Tapias, Culturas de Archivo, y que lideró Nuria Anguita y Jorge Blasco, a quienes vamos a citar muchas veces. También pienso que es muy importante el papel que jugó el MACBA, guiado por su director Manolo Borjaviei y Melal Dávila, que también está con nosotros, de considerar los archivos como parte de la colección, porque hasta ese momento esto no era así. Y todos hemos ido hacia aquí. Pero a pesar de esto, nosotros considerábamos que teníamos que dar un paso más, o que había un punto de inflexión y que era introducir la archivística como ciencia en esta práctica. Por ello, estas tres palabras del título para nosotros son muy importantes. Archivística, práctica, porque queremos ser prácticos, y arte, porque al final hemos ido trabajando en esta dirección en 15 años, pero al final cuando llegas a un cuadro de clasificación, acaba siendo un cuadro de clasificación funcional, como el de todas partes. Y por lo tanto es esta idea de decir, bueno, quizás queremos encontrar unas herramientas que se adapten mejor a lo que representan los archivos de arte. Así pues empezamos a trabajar, hicimos un pequeño grupo para ser más fluidos, que lo formamos nosotras dos, Jorge Blasco, por eso él también conoce mucho este proyecto. ¿Y qué hicimos? Pues nos apoyamos en la ciencia archivística, en los principios básicos de la archivística. Recogimos todas estas reflexiones e investigaciones que ya se habían hecho durante muchos años. Hoy el señor Keteler lo ha contado, Laura Mirar también. Y con nuestra experiencia y nuestro conocimiento, quisimos analizar y desarrollar las principales herramientas archivísticas, que son los cuadros de clasificación y los estándares de descripción. Y lo hicimos con un fondo concreto, precisamente para ser prácticos, para no divagar. Y el fondo que seleccionamos fue el fondo de Brigitte Bayer. ¿Quién era Brigitte Bayer? Todo esto lo explico rápido para que después podáis entender la estrategia. Brigitte Leclerc, conocida como Brigitte Bayer, fue una mujer bastante excepcional, extraordinaria, nacida en París, en la burguesía intelectual parisina, era hija de editores, había historia de políticas, y por circunstancias de la vida que no venían al caso, en el 75, cuando tenía 40 años, entró en contacto con el mundo picasiano. Fue una de las tres personas seleccionadas para hacer el inventario del legado de las obras de Picasso, cuando Picasso murió. Ella se especializó en la obra gráfica de Picasso. Y cuando el legado se ejecutó, el galerista y editor Eberhard Korfeld, de la Galería Bernadette Suiza, le encargó que terminara el catálogo razonado de la obra gráfica de Picasso, que había quedado inacabado a causa de la muerte de su autor Bernard Heiser. Brigitte Bayer recogió todo el trabajo realizado por Bernard Heiser y se dedicó a hacer más investigación, de forma que en el 96 ya había publicado los siete volúmenos más la adenda, que son el catálogo razonado de la obra gráfica de Picasso, y se convirtió en la gran especialista del mundo en la obra grabada de Picasso, de forma que a día de hoy este catálogo razonado todos lo conocemos como Lava Air. Por lo tanto, este archivo, que sucede como un viaje a través del trabajo de investigación sobre la obra grabada de Picasso, es lo que nosotros llamamos la fábrica de creación de lo que llegó a ser este catálogo razonado. El proceso, es decir, en 2015, David Leclerc, sobrino de Brigitte Bayer, aconsejado por el galerista Paco Rabès, dio al Museo Picasso de Barcelona este fondo, este archivo. Pero este proceso fue muy largo, duró tres años, empezamos a trabajar en el año 2012 y terminamos en el 15, y fue muy complejo porque interveníamos muchos agentes y éramos de países distintos, era un patrimonio francés, era una exportación definitiva, etc. Y esto hizo que conociéramos mucho todo el proceso de formación del archivo y, por lo tanto, entramos en lo que podríamos llamar la vida social del archivo antes de llegar a los propios documentos. Por lo tanto, es lo que llamamos la historia archivística del archivo. Esto nos condicionó, seguramente, de alguna forma, y, por otro lado, también nos ayudó a que sea un ejemplo ideal para proponer un tipo de clasificación que se adapte mejor. Intentaré explicar muy rápidamente, esto para que Nuria tenga tiempo, el proceso de formación, es lo que voy a explicar, porque esto es lo que permite entender esta propuesta estratigráfica. En el primer cuarto de siglo pasado, el galerista y editor Eberhard Korfeld de Viena encargó a Bernard Heiser, que era un historiador del arte suizo también, la catalogación de la obra gráfica de Picasso. Heiser, claro, con la idea de publicar el catálogo razonado, Heiser empezó a trabajar e hizo la estructura de todas las fechas catalográficas de toda la obra gráfica de Picasso hasta ese momento. Y se centró, sobre todo, en los primeros años, de forma que en el año 67, cuando Heiser murió, ya habían editado los dos primeros volúmenes que recogen la obra gráfica desde el año 1899, que es el primer grabado de Picasso, hasta 1934. Al año siguiente, Heiser muere, y es cuando pasan 13 años, y esto se queda paralizado, pasan 13 años, y el señor Korfeld encarga, en el año 80, a Brigitte Baer que siga esta catalogación. Brigitte Baer recoge estas fichas, que tenía mucha información, más los dos catálogos razonados que se habían publicado, y se informa más, hace la investigación y incorpora más documentación, las 12.000 fotografías de todos los grabados que Picasso había producido, los convierte en fichas catalográficas, incorpora catálogos de obra gráfica de Picasso, de otros autores, también muchos referentes como Burló, Block, etc. Y sigue trabajando, y en el año 96 publican ya los siete volúmenes, más el anexo. Cuando termine este trabajo, en algún momento, que no sabe exactamente toda esta documentación, se la queda Brigitte Baer, y se va a su casa, a París. Y ella vivía en París. Pero no acaba ahí su trabajo, sino que sigue catalogando, y sigue produciendo documentación. De hecho, los propios catálogos los convierten en documentos de archivo, porque los comienza a escribir, etc., etc., y sigue aumentando hasta que muere en 2005. En 2005 muere Brigitte Baer, y su sobrino guarda todo en cajas, durante ocho años, pensando cuál sería el mejor lugar, y en 2012, pues nos hace la propuesta de donación, nos ponemos a trabajar con él, hay que decir que él también trabajó con nosotros en el fondo, lo cual fue muy interesante, y hasta dice algo. A mí me parece muy interesante, él tenía una relación muy cercana con su tía, pero cuando en el archivo dijo que la llegó a conocer profesionalmente, y creo que dijo una frase que era como que estaba ya viva. Sucedió esto, y en 2015 toda esta documentación ingresa en el archivo. Por lo tanto, rápidamente se puede ver que intervinieron muchos agentes, había más de un productor, Confer lo era, seguro Iber también, pero además era autora, pero había más de un autor, al menos Heiser también lo era. Es claramente un archivo con carácter colectivo, pese a ser un archivo personal, no he dicho que en esta donación, este acuerdo finalmente, para todas las partes, los herederos, David le crea el Confer, la familia Picasso, porque todas las fotografías en la familia Picasso, y nosotros se acordó que se llamaría Archivo Brigitte Berg, la fotografía como elemento catalogador, esto también fue muy interesante, en definitiva, de algún modo es un fondo que reivindica la figura de catalogadora, pese a que estamos hablando de un trabajo de un artista, un artista como Pablo Picasso. Todo eso vimos, que no podíamos hacer una clasificación funcional, el criterio de agrupación de documentación, es la función que genera la documentación, porque toda la documentación estaría junta, y no garantizaríamos el orden y la lógica de trabajo de los autores o productores. Y por lo tanto pensamos que quizá el criterio de clasificación, no debía ser funcional, sino los procesos de trabajo, para que finalmente el investigador pudiera transitar por el archivo, de la manera como lo hemos podido hacer nosotros, y es con este motivo que propusimos una clasificación estratigráfica, que Núria se explicará. Gracias Silvia, buenos días, como ha explicado Silvia, al hacer un cuadro funcional de un archivo, con una única función, que es la construcción del catálogo razonable, la obra gráfica de Pablo Picasso, se nos quedó corto y pensábamos que no ilustraba la complejidad real de este fondo de archivo. Entonces, fue cuando decidimos que en lugar de representar la función, queríamos explicar el proceso de creación, entre otras cosas, porque el proceso de creación también explicaba qué es el trabajo científico de la catalogación. Toda la documentación que hemos encontrado en este fondo, es una documentación específica, que gira en torno a esta actividad científica, que realizaron tanto Brissigberg como Heiser, y esta actividad científica, es la que da forma al fondo. ¿Qué sucedió? Aprovechando, queríamos encontrar una forma que fuera diferente, y Silvia es de formación de arqueología, y hoy historiadora, dijimos, vamos a pensar en una herramienta que fuera diferente. Entonces, aprovechando que la estratigrafía es la ciencia que estudia las rocas, que identifica y describe de forma secuencial a nivel vertical y horizontal, era una forma que nos permitía hacer una analogía muy expresiva con un proceso de investigación. La investigación también se produce por capas, y por lo tanto, la investigación, que es esta recolección de datos, conceptos en torno a una materia, pensábamos que, al igual que la geología, la formación de conocimiento, en definitivo, es a partir de la sedimentación de estratos. ¿Qué hicimos? Aquí tenemos la estratigrafía, propusimos primero una división vertical, que es la división del tiempo, dividimos por eras, como si de una formación geológica se tratara, y sabéis que las eras, por definición, es un periodo histórico caracterizado por una gran innovación en las formas de vida y cultura de una sociedad, y ahí nos permitió representar esta representación por eras, dos aspectos muy importantes, y por un lado, lo que hacía Silvia, este archivo de carácter colectivo, y que por lo tanto, tenemos los autores, Heiser y Bayer, tenían una primera era de 1930 a 1961, la Heiser era Bayer, la vida de 80 a 1996, después una época, que hemos llamado post Bayer, y después explicaremos por qué, de 1997 a 2005. Aparte de reflejar el cambio de autoría, las eras nos permiten explicar algo muy importante, que es el cambio de condiciones materiales a la hora de desarrollar la investigación. Heiser trabaja el segundo cuarto del siglo XX, años 30, 40 y 50, es una investigación esencialmente analógica, la capacidad de investigación, y de lo que tiene su alcance, no es la misma que tendrá Brigitte Berg, Brigitte Berg trabaja en el último cuarto del siglo XX, por lo tanto, pese a que era una mujer muy analógica, se negó a utilizar el ordenador, pero sí es cierto que, hizo, se sirvió el fax del teléfono, y tenemos muchos faxes, que la puso en conexión con todo el mundo, y a correspondencia con instituciones de Australia, Estados Unidos, lo cual le permitía afinar mucho más su investigación, también hay otro elemento, que cambia las condiciones materiales de la investigación, que es la muerte de Pablo Picasso en 1973, hay que pensar que Heiser, si bien tuvo la suerte de conocer a Picasso, y dirigirla con las preguntas, también, no tiene la misma cantidad de información, que posteriormente tuvo Berg, que trabajó cuando Picasso había muerto, y además con el privilegio, que ha comentado antes Silvia, que ella es la persona, que dentro del legado de Picasso, se ocupa de la obra gráfica, es decir, que ella tiene acceso, prácticamente, a toda la producción de obra gráfica de Pablo Picasso, visualmente, a planchas, estados, y acceso a la correspondencia, que eso es muy importante, por lo tanto, eso hará que la capacidad de afinar, de ser precisa, en el momento de la catalogación de Brigitte Berg, obviamente no es la misma, que de Heiser, pasemos ahora a los estratos, gracias Silvia, en la era Heiser, la hemos dividido básicamente dos estratos, uno, el más importante, son las fichas catalográficas de Heiser, que como ha dicho Silvia, muy bien, lo que hace, es, construir, todas las fichas catalográficas, hasta, que, hasta que muere, evidentemente, no puede cubrir, el último periodo de producción de Picasso, pero, no es poco, monta todas las fichas, y, todos estos documentos, aquí podéis ver un ejemplo de ficha, al inicio, trabajaba en tres colores, después lo simplificó, y pasó a uno solo, y el segundo estrato, hemos hecho coincidir con los estratos, por tipologías documentales, porque nos parecía muy bien, que explica, porque las fases de documentación, explican también, este proceso, de acumulación de conocimiento, el segundo estrato de Heiser, de la era Heiser, son los catálogos razonados, como ha dicho Silvia, Heiser publicó el volumen 1 y 2, dentro de la era Verde, hay más estratos, como he dicho, ella consiguió afinar mucho más, en la documentación, el primer estrato, son las fichas catalográficas de Heiser, vuelven a aparecer, porque lo que hace Brigitte Verde, como podéis ver bien, la imagen, es aprovechar estas fichas, ya existentes, y escribe por encima, corrige, comenta, añade información, cuando encuentre información nueva, y trabaja dentro del material, heredado de Heiser, de hecho, a nosotros nos gusta, siempre utilizar, el palincesto, porque, parece que trabaja con, la idea, de trabajar los escritores medievales, de reprochar el papel, y escribía por encima, los documentos, el otro estrato importante, es el de las fotografías, las fotografías, también, nos hablan un poco, de este cambio material, de las épocas, de la posibilidad, y el uso, que hacemos de la tecnología, aquí, las fotografías, son muy importantes, para Heiser, es prácticamente, prácticamente, un elemento, casi, solo identificativo, ver, trabaja con las fotografías, mayores, prácticamente, bien, ahora, era una exageración retórica, que espero que me permitéis, situé bien la obra, porque, les sirven, para documentar, y trabajar, y es un elemento, tan importante, que a menudo, la propia fotografía, se convierte en ficha, les escribe por detrás, añade información científica, las comenta, es decir, que la fotografía, también es un elemento, muy importante, el estrato, de color azul, que veis, que dice, catálogos, Lock, Murlot, y Heiser, por época, quizá, deberían ir más, en la era Heiser, pero, les hemos puesto aquí, porque aquí, tenemos un caso, muy evidente, de conversión, de un elemento, de un documento, publicado, que por lo tanto, debería ir a la biblioteca, pero, Bair, lo trabaja, de una forma, tan intensiva, una vez más, reaprovecha, el soporte material, escribe, anota, corrige, sobre estos catálogos, de forma, que se convierten, en originales, ya no son un libro, una obra publicada, sino que se convierten, en eso, en documentos originales, donde con una información inédita, muy valiosa. El último estrato, de la era Heiser, son la edición, de los catálogos razonados, y, este estrato, es el que nos permite, pasar al siguiente estrato, esta era, post Bair, que va de 1997, a 2005, como ha comentado Silvia, lo que sucede, con Bair, es que, se convierte, en una enciclopedia, de conocimiento, tan abrumadora, en torno, a la obra gráfica, de Pablo Picasso, que todo el mundo, se pone en contacto, con ella, es decir, una vez, ha terminado, la magna obra, que es, con constante, catalogado, razonado, sobre una artista, tan importante, con una obra, tan extensa, ella se convirtió, en referente mundial, y esto hace, que ella, no sé si, en la investigación, ella sigue investigando, también, porque recibe, muchos inputs, de fuera, de museos, casas de subasta, coleccionistas privados, se dirigen, a ella, para verificar información, para contrastar información, y ella, que hace, una vez más, que en esta idea, de Palim VI, su obra publicada, la abre, y la trabaja, una vez más, como cuaderno, toma notas, corrige, se autocorrige, todo el rato, es realmente, una persona, que casi, es, que una obsesión, casi, de perfeccionismo, de llegar a un nivel, de detalle y precisión, que no será fácil, corregir, este catálogo, razonado, pero, y ahí sí, empezamos a entrar en el final, si me puedes poner la primera, hemos decidido, dejar la estratigrafía abierta, porque pensemos, que la sedimentación, del conocimiento, es infinita, y por lo tanto, a medida que van llegando, investigadores al archivo, cuando vengan aquí, cuando tengamos terminado, de trabajar, los estratos, irán creciendo, entre otras cosas, porque esto, nos lo explicó, David Leclerc, la ver, tenía muy clara una cosa, que quería que su archivo, fuera un archivo vivo, y un archivo vivo, es cuando lo trabajas, y sigues, dándole un significado, la intervención, la damos por terminada, aquí, no sé si hay preguntas, ahora, cuando estemos en la mesa redonda, nos podéis dirigir, las preguntas, que creéis oportunas, pero no queríamos, terminar sin agradecerle, a todo el equipo, que hemos trabajado, en el fondo, además de Silvia, yo, es duro buen año, y Raquel Revuelta, muchas gracias.